Y gente con ideas, Lucas, causó revuelo, una idea de un congresista que está pidiendo, muchísimos colombianos hablan de cierre del Congreso, intervenir el Congreso, pero creo que nunca un congresista en ejercicio del partido de gobierno le pide al presidente que intervenga el Congreso, ¿no? Sí, muy delicado y generó muchísima polémica esa declaración que sucedió ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes y que tuvo como protagonista al representante del Centro Democrático, César Eugenio Martínez. Él estaba hablando sobre su indignación frente al hecho de que los ministros están pasando ocho o diez horas en el Congreso de la República respondiendo a debates de control político y no les da tiempo de estar enfrentando la crisis del coronavirus en su despacho, donde debe ser. Pero entonces, esto fue lo que dijo. La democracia no puede ser un obstáculo para el desarrollo y hoy lo que más necesita Colombia es enfrentar esta crisis. Yo le pido al gobierno nacional que intervenga el Congreso de la República. Así me tilden a mí de dictatorial, pero no puede ser posible que el Congreso se haya convertido en un obstáculo para solucionar este problema. Veo un control político equivocado. Lucas, me disculpa, pero no ubico mucho al congresista del Centro Democrático. ¿Qué tan activo es él en los debates del Congreso o en comisión? Bueno, pues, Julio, digamos que es uno de los congresistas. No es de los congresistas con el perfil más alto en el Congreso de la República. No tiene el protagonismo que tienen algunos de sus colegas en la Cámara Baja. Pero bueno, para que nos explique un poco sobre estas delicadas afirmaciones, lo tenemos a esta hora en línea. Representante César Eugenio Martínez, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Bueno, representante, yo antes de detenerme en el hecho de intervenir el Congreso, que puede ser cualquier cosa, quiero detenerme en su afirmación. Y es que la democracia no puede ser obstáculo para el desarrollo. Ese mismo argumento se ha usado en distintas dictaduras alrededor del mundo para justificar la violación de derechos democráticos. ¿A usted no le parece que es delicado que un congresista de la República esté usando en la plenaria de la Cámara de Representantes una expresión como esta? ¿La democracia no puede ser obstáculo para el desarrollo? Lucas, es demasiado delicado que yo tenga que decir eso. Me veo obligado a hacerlo. Hoy, en la crisis más dura que nos ha tocado a los habitantes del mundo, no es funcional. Entonces, permítame, antes de su explicación, es decir, usted se sostiene en esa afirmación. La democracia no puede ser obstáculo para el desarrollo. Sí, no puede ser obstáculo. Nosotros no podemos seguir en la patria boba de Santander y de Bolívar, el uno pidiendo que se atienda más las leyes y el otro pidiendo que se atienda más a la ciudadanía. Mire, ayer la muestra está clara. Dieciséis horas estuvo pegado de la plataforma el ministro de Salud, el superintendente nacional de Salud, el director nacional del INVIMA y otros funcionarios. Dieciséis horas en la crisis más dura que tenemos nosotros, de la cual muchísimos podemos no terminar vivos. Y aquí nosotros dejando suspendido el proceso de recuperación del país en temas de salud, porque teníamos a todos estos funcionarios dieciséis horas, desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche duró la sesión. Sí, pero, representante, en algún momento alguno de estos funcionarios, el ministro, el superintendente o alguno de ellos le ha manifestado la molestia de estar más de ocho horas esperando a que les den paso? No, no, no. Yo no tengo, pues, como un mensaje de alguien. Es que no es funcional. Es que yo he sido, he estado también en la oposición y veo lo dañino que es hoy nosotros ponernos como Congreso de la República a pedir incluso mociones de censura, a pedir destituciones, a pedir cabezas, cuando todos en los países están uniéndose en al gobierno en términos de desarrollo, a ver cómo salimos de esta crisis. Pero no, aquí hacemos, seguimos haciendo unos discursos y unos debates insulsos y nosotros lo que, en el nombre de la democracia, lo que estamos atropellando es la vida misma del país. Entonces, claro, yo soy un hombre de leyes y un hombre del derecho, pero yo también entiendo ya hoy que nosotros, la política no puede estar sobrepasando estos hechos que hoy nos tienen al borde de una catástrofe. Representante, ¿qué significa su petición de que el gobierno intervenga el Congreso de la República? ¿Eso quiere decir que lo acabe, que lo suspenda? ¿Qué quiere decir con eso? Yo he pensado que es una medida extrema a la que aboco por temas de a ver si este Congreso reacciona, que al menos los funcionarios de la salud y funcionarios que son, digamos, vitales en el tema de toda esta pandemia, no los citemos al Congreso. Pero si es necesario suspender el Congreso unos meses, que lo suspendamos, y obviamente se suspenden los pagos. Si es necesario que se reglamenten algunas cosas porque definitivamente no está siendo funcional. Este Congreso es demasiado grande, este Congreso es demasiado enredado. Yo no quisiera irme lance en ristre contra el Congreso. Uno no puede hablar mal de lo que hace, pero la verdad es que por primera vez soy congresista y no veo la funcionalidad en esta medida. Y hoy, en la crisis más dura que tenemos nosotros, y si vieran las propuestas que allí se hacen, los discursos que allí se hacen, las posturas mezquinas contra un gobierno, que uno lo vea haciendo las cosas con preocupación, con celo, y nosotros con un protagonismo en muchas ocasiones tontarrón, unos protagonismos salidos de tono. Entonces yo he pedido que haya una medida excepcional, y eso ha causado una incomodidad. Yo quisiera que todo funcionara bien y que nosotros los demócratas pudiéramos estar tranquilos. Oye, representante, yo quiero plantearle a usted un escenario hipotético. Digamos que esta situación se hubiera presentado no en el gobierno de un miembro de su partido, como es el de Iván Duque, sino que hubiera ocurrido en el gobierno anterior, en el de Juan Manuel Santos. Y digamos que una propuesta como esta se hubiera hecho desde la bancada de gobierno. Usted estando en la oposición, ¿qué habría opinado al respecto? Mire, yo hoy tengo que decir por lo que se está sintiendo. No, 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 no. Representante, respóndame, por favor, esta situación hipotética. Porque es que póngase usted en los zapatos de la oposición al gobierno. Póngase usted en los zapatos de quienes son contradictores al gobierno del cual usted es copartidario, finalmente. Póngase en los zapatos de ellos, ¿no le parece que lo que usted está afirmando, lo que usted está proponiendo, es un atentado contra la democracia misma? Sí, claro que es un atentado contra la democracia misma, yo lo acepto. ¿Y no le da vergüenza reconocerlo? ¿Y cómo me va a dar vergüenza? ¿Cómo me va a dar vergüenza decir lo que yo pienso? Es que hoy no es más importante la democracia que la salud del país. Nosotros tenemos que luchar por que este país salga adelante. Nosotros lo que tenemos es que tratar de sobrevivir. Y para luchar para que el país salga adelante, entonces, ¿hay que acabar con la democracia? No necesariamente. Yo creo que es que nosotros también tenemos que autorregularnos. Pero hay que decirlo de una vez por todas. El Congreso no va a dar el paso a autorregularse. Nosotros tenemos que llamar la atención porque este Congreso, mire, ya buscan crecer más. Cada vez nosotros expandimos más el poder del Congreso y el poder del Congreso se ha vuelto un poco, digamos, obstáculo para el trabajo del gobierno. Eso no está bien. Yo soy un demócrata convencido. Pero es que nosotros estamos en un momento tan difícil que tenemos que tomar decisiones demasiado audaces, demasiado duras. Y mire el debate que ustedes están dando sobre las empresas. Pues nosotros tenemos que tomar una decisión. O se acaba la democracia por sí misma o nosotros la regulamos un poco porque el exceso de democracia también está afectando el desarrollo, digamos, de los gobiernos. Y se lo contesto en esa visión. Yo sí apoyaría en cualquier momento de la historia que si un órgano de la democracia misma, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, están obstaculizando el desarrollo de un país en un momento tan coyuntural, pues hay que tomar medidas. Acá nosotros no podemos quedarnos con instituciones muy lindas y sin desarrollo. Nosotros no podemos quedarnos con empresas muy buenas, trabajando en empresas muy buenas y demandándolas porque me va a rebar el sueldo, sino que debemos de buscar cómo salvar esa empresa. Nosotros debemos de buscar cómo salvar esta democracia. Y hoy no lo digo buscando un protagonismo. No es que a mí no me dé vergüenza. Claro, yo he recibido insultos de mis profesores de Derecho y la gente no entiende que yo lo que estoy llamando la atención es que ¿para qué una democracia fortalecida en el papel cuando en la realidad nosotros no estamos dejando trabajar? Usted es un demócrata que en este momento está actuando en contravía a sus principios democráticos. Todo lo que nos está contando no lo dejan como un demócrata, pero usted dice que antepone los intereses nacionales a costa de la democracia. Y que hay un exceso de democracia. Ese exceso de democracia, por ejemplo, en un proceso regulatorio que usted plantea, ¿incluye a los medios de comunicación? ¿Le parece que hay demasiada democracia en los medios? No, no, no. Lo que necesitamos es que se informe. Los medios de comunicación cumplen un papel. Y además los medios de comunicación son entidades privadas, en su mayoría. ¿Cómo se va a regular la información? Mire, gracias hoy a la información dinámica que tiene el mundo se están salvando muchísimas vidas. Estas pestes en la antigüedad azotaban al mundo porque nadie se podía informar. Hoy hasta el campesino más lejano sabe que debe lavarse las manos, gracias a los medios de comunicación. Nosotros debemos de fortalecer incluso la participación de la ciudadanía en muchas cosas. Pero hoy el Congreso de la República, qué pesar decirlo y tocarme a mí por primera vez, tiene una llamada de atención muy grande de la ciudadanía. Representante, usted no solamente habla de la rama legislativa, sino también mencionó a la rama ejecutiva. Es decir que para usted en este momento de crisis lo que corresponde es una dictadura de facto. Pues eso no está bien. Yo lo que quisiera es que el Congreso... Sí, pero ¿lo justifica la coyuntura? Pues digamos que no en el extremo. Yo creo que una dictadura de facto, pero sí podría haber una medida de intervención parcial. Digamos, una medida de... o no se citen ciertos funcionarios del gobierno o el Congreso tiene que parar. Claro, pero el desgaste no es solamente en el Congreso de la República, sino que también los ministros y el gobierno están teniendo que justificar cada uno de los decretos que expide, por ejemplo, ante la Corte Constitucional. ¿Eso justificaría también para que el Congreso, para que el gobierno intervenga a esa Corte? Pues la Corte hoy no se ha pronunciado. La Corte hoy tiene una vigilancia, pero no está obstruyendo porque no está llamando todos los días. Pues digamos que la Corte asumirá su posición frente a la opinión pública en determinado momento que tome decisiones. Pero lo que quiero decir es que en el diario vivir, 16 horas. Es que esta semana ha habido comisiones. Ayer volvieron a citar a los mismos funcionarios que estábamos escuchando 16 horas. Aquí hay gente que interviene 4 y 5 horas, 4 y 5 veces en una sesión. Entonces yo lo que digo es que hoy es un momento coyuntural. Representante, ya hemos oído a miembros de su partido proponer la reducción del Congreso de la República y ahora su intervención por parte del Gobierno Nacional. ¿Esta es una propuesta o un llamado del Centro Democrático o de usted como congresista? No, es mía. Yo no puedo comprometer a mis compañeros. Yo estoy aislado. Yo no he tenido reuniones en esta materia. Nosotros estuvimos el mes pasado, cuando empezó la pandemia, estuvimos en unos retiros espirituales en Paipa con el partido. Yo soy un hombre, digamos, un poco independiente porque yo no pertenezco a una de las líneas del partido. Yo fui llamado a participar en las listas del Congreso y tengo un gran convencimiento incluso de que aquí Colombia necesita partidos fuertes. Nosotros venimos haciendo un ejercicio serio para construir un partido, pero los partidos tienen que organizarse. Por ejemplo, esta llamada de atención, ¿por qué la gente no se organiza en bancadas para participar? Pero de un partido pueden hablar 20 congresistas, 30 congresistas. Eso no es funcional. Yo lo que me refiero es al pragmatismo que hoy el ser humano debe tener para vivir. Pero no en ningún momento yo puedo comprometer al Centro Democrático. No tengo ninguna instrucción, no he coordinado con nadie ninguna postura. Escuché la propuesta de la reducción del Congreso. La comparto, pero sé que nadie, el que parte y reparte deja para sí su mejor parte. Nadie se va a autodestruir. Mire, yo tenía un proyecto de ley para la virtualidad del Congreso. Hoy ya no lo puedo presentar porque sonaría coyuntural, pero en algunos medios de comunicación está, y los informes que yo había pedido de cuánto sería la rebaja en temas de tiquetes aéreos, de todos estos gastos, pero eso también va reflejado en que nos rebajen el sueldo a todos. Porque es que la otra cosa es que la gente no quiere el Congreso. Y si la gente no quiere el Congreso, no quiere el legislativo, y es delicado que el pueblo no quiera una de sus ramas del poder público. Entonces yo lo que estoy llamando es que recompongamos las cosas, pero aportando todos. Bueno, pues, representante a la Cámara, César Eugenio Martínez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues se sostiene en su afirmación, la democracia no puede ser un obstáculo para el desarrollo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, un feliz día. Muchas gracias. Pero, Lucas, ¿ya hay reacciones? El doctor Chacón, por ejemplo, ¿ya reaccionó? No, pues, ¿cómo así? El doctor Chacón, mejor dicho, reaccionó. Y muy fuerte ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes, que es que retó al gobierno. Bueno, si el partido de gobierno dice que cierren el Congreso, vengan y lo cierran. Y así de una vez asumimos esto como una dictadura con las consecuencias que tiene y no un remedio de democracia. Entonces, eso generó la reacción no solamente del representante Chacón, sino obviamente la indignación de muchísimos congresistas de la República. De sus compañeros de bancada, Julio, presentaron hartos reparos sobre esta propuesta. Volvemos entonces a Alberto Apapanano. Gente con ideas, ¿no? Posibilidades de que esto prospere, Alberto. Absolutamente ninguna. No, absolutamente ninguna. Pero delicado que el discurso esté en este punto, y es justificar una dictadura, porque la situación lo amerita. No, pero eso sí es muy individual. No creo que haya, no creo que nadie lo coadyuve. Lo acoja.